Por mucho tiempo pensé que James Bond era de las sagas más exageradas y entretenidas en cuanto a escenas de acción se refiere, aunque Tom Cruise no se queda nada atrás con sus misiones imposibles. Sin embargo, de unos años para acá, la palabra exagerado, abrumante y excesivo le pertenecen únicamente a Rápidos y Furiosos. Cyber Souls, prepárense, agárrense y amárrense los cinturones, porque este, este es un boleto sin retorno al inverosímil, fantasioso y extravagante mundo de Fast and Furious 9. ¿Cómo están Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una review más de cine. Yo soy Inés y el día de hoy nos toca nada más y nada menos que Fast and Furious 9. Gracias a todos los que ya se suscribieron, ya activaron la campanita y por supuesto dejan sus comentarios ahí en la parte de abajo. La trama de esta película, como casi siempre, tiene que ver con la familia. Y ahora resulta que John Cena es el hermano perdido de Doom. Extrañamente, nunca es mencionado en ocho películas y casualmente ahora aparece para robarse una especie de Xbox esférico que activa un arma satelital que podría destruir incluso la Tierra. Sí, a ese nivel hemos llegado. Rápidos y Furiosos sigue siendo como una novela latinoamericana con una mezcla de Avengers o superhéroes extraños y por supuesto, muchas explosiones al estilo de Michael Bay. Hay drama, hay suspenso, hay villanos encerrados en jaulas que no se pueden abrir, muertos que nunca se mueren, autos que vuelan por el espacio y armas alienígenas letales. ¿Qué? Esto suena más a una película de ciencia ficción que a una película de autos tuneados y carreras, ¿no? Como lo era la 1, más o menos. ¿Qué nos podemos esperar de esta película? Efectos especiales increíbles, sí la ves en una IMAX, el sonido es impresionante, y como siempre, el equipo de Doom no recibe ningún daño, nada de rasguños, nadie sangra, nadie se despeina, aunque disparen el cargador completo no sucede absolutamente nada, y ellos mismos se mofan de eso en esta película. Y no importa cuántas veces exploten los autos o vuelen por los aires, nuestros héroes siempre caen intactos y bien maquilladitos, con su camisita más que limpia para seguir con la acción. Los que ya conocen la saga, la neta es que va de más decir que esto, o lo que sucede ahí es inverosímil, imposible, abrumante, excesivo, bueno, parece salido de la imaginación de un niño que está jugando con sus figuras de acción y sus autos a control remoto. Sin embargo, esa es la magia que hace tan atractiva y entretenida a rápidos y furiosos desde hace un rato, excesos al cruzar la raya de lo imposible, y ver cómo se superan a sí mismos una y otra vez, haciendo las jaladas mentales más grandes del planeta. Francamente, yo era de los que aborrecía estas películas y decía que era como el reggaetón justamente del cine. Sin embargo, varios amigos me dijeron, relájate, mira, quítate tu chalequito de cinéfilo jarcoreta, ponte en modo Michael Bay o modo niño y disfruta. Es como si fueras a ver Transformers o alguna otra película del MCU o de superhéroes. Y la neta, sí, cambió mucho mi forma de verla. Me divertí como enano, me reí casi toda la película, me emocioné, grité hasta en la sala viendo a Toretto y compañía salir volando por todas partes en esos autos, en los cuales, pues obviamente, no respetaban una méndiga ley de la física una y otra y otra y otra vez. No trates de buscar huecos argumentales ni de descifrar planes complejos. Esto es adrenalina pura para tus ojos. Una película de más de dos horas que ni siquiera se siente, y menos si la ves en una IMAX, con el sonido explotando en tus oídos. Como extra, les puedo decir que está llena de figuras icónicas. Tenemos cameos de las multipremiadas Charlize Theron, Helen Mirren, regresan varios personajes de películas pasadas. Hay una escena post-créditos que puede resultar épica y que sin duda, pues nos dice que va a haber una décima entrega de esta saga. Bueno, absolutamente nada tiene sentido en esta película. Autos magnéticos, aviones que cachan autos por los aires, y una escena en el espacio que rompe con todo lo que tu cerebro adulto pueda procesar. Pero aún así, es entretenida más no poder y adrenalinosa hasta los últimos momentos. Neta que es hasta catártica. Sales flojito, relajado, ¿no? No sales tenso, sino sales de reírte de una película que definitivamente resulta inverosímil para todos tus sentidos. Cyber Souls, posiblemente esta no es la mejor película de la saga, creo que ha habido mejores, ni tampoco tiene al mejor villano. Pues sentí también muy acartonado al señor John Cena, como que muy terminaitoso. Creo que le faltaron algunos diálogos y participación a este personaje, que no dudo que lo vayan a ocupar en próximas entregas. A pesar de que juegan muy bien el drama con flashbacks del pasado de Doom y su hermano y su padre, creo que faltó justamente que el John Cena adulto fuera alguien mucho más violento, no sé, corrompido, que fuera de verdad una amenaza para la famosa familia. Yo le voy a poner un 70 cerrado dentro de la saga, obviamente, de Fast and Furious. Esta película juega en otra línea, no la puedes comparar con otras. Y vaya, creo que nada más con el derroche de millones de dólares que hay ahí en efectos especiales, vale la pena cada peso de tu boleto. Y más si la ves en una sala IMAX, que fue justamente como yo la vi, me dieron este boletito. Y bueno, pues ahora les toca a ustedes decirme, por favor, cuál es su película favorita de Fast and Furious, la saga. Yo, en lo particular, me quedo con la película número 7. ¿Por qué? Pues porque salen los tres pelonchas, ¿no? Jason Statham, La Roca y, por supuesto, el señor Vin Diesel. Así es que, bueno, pues ahí en los comentarios, por favor, ¿cuál es la mejor película que has visto de Fast and Furious? Muchísimas gracias a todos los que se suscriben al canal. Si les gustó este contenido, igual deja tu manita arriba y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de próximos videos. No te olvides que estoy haciendo gameplays de videojuegos en mi página de Facebook Gaming. Te voy a dejar también los enlaces ahí abajo para que puedas justamente entrar a mi página de Facebook. Estamos jugando Resident Evil, estamos jugando juegos clásicos y muchas otras cosas. Únete a todas mis redes sociales. Oigan, 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 antes de irme, dato importante que se me olvidaba. Lleguen temprano a la sala de cine porque hay una escena de Jurassic World antes de que empiece la película. Y después hay una escena post-créditos al final, así es que ambas valen mucho la pena. Nos vemos en Fast and Furious 10, viajeros en el tiempo. ¡Fan, fan, fan, fan! Mi nombre es Ness y nos vemos en el próximo rápido y fogoso review. ¡Suprisas! ¡Mira clubhouse! ¡Suscríbete al canal!